Una variedad de platillos y bebidas expusieron 70 estudiantes del curso Oferta Emergente de Barismo y Coctelería del Cindea San Francisco Satélite Jerusalén en Pérez Celedón. Se trató de la Feria Institucional 2022, donde 17 grupos mostraron todo lo aprendido en clases y puesto en práctica. Este curso lo comenzaron a recibir en febrero anterior y concluirá el 30 de noviembre. Se brinda a las dos y media de la tarde en el Cindea San Francisco y a las seis de la tarde en el Satélite Jerusalén. Los estudiantes aprenden a elaborar lo que son cocteles, batidos, smoothies, lo que son jugos, también lo que son canapés. Los canapés son pequeños bocadillos que son gourmets de lo que es de origen europeo, igual lo que es en café frío y lo que son los cafés calientes. Estamos hablando de 17 grupos que conforman lo que es barismo y coctelería entre lo que es el Cindea San Francisco y también lo que es el Cindea Jerusalén. En total son 70 estudiantes los que están llevando el curso. Ellos empezaron en febrero y ahora ya el 30 de noviembre ya ellos estarían finalizando. Aquí en la parte de abajo, bueno aquí en el pabellón están los emprendimientos que tienen que ver con la comunidad estudiantil. Entonces muchos de los estudiantes ellos tienen lo que son sus pequeños emprendimientos y la institución pues bueno por eso los está incluyendo en esta feria para poderlos ayudar. Esta fue una gran oportunidad para demostrar todo lo que han aprendido. Hubo exposición de todos los proyectos que se han trabajado en este curso y también emprendimiento de los estudiantes. Inicia este curso de barismo y coctelería con muchas expectativas y ahora que estamos realizando el proyecto, llevando a cabo nuestro proyecto que somos cuatro compañeras pues es una satisfacción muy grande, muy maravillosa la experiencia de haber hecho todo el proyecto desde el principio con las instrucciones de la profesora, con todo el conocimiento que hemos adquirido a través del curso. Y pues muy bonito escoger de qué lo vamos a hacer, de qué sabores, de qué ingredientes, pues todo muy lindo. La idea es emprender después de esto. Sí, esa es la idea. Bueno, ya existe una empresita Surat Food, entonces que es de ensaladas y wraps saludables, entonces pues agregarle un hijito a la empresa, verdad, que serían los smuris saludables, principalmente dirigidos a la gente que se quiere cuidar y que practica deporte. Aprendimos bastante, queremos emprender, sí, aprender a formar una empresa, empezar de cero con una empresa y yo creo que esta es como una experiencia lindísima. Las compañeras, la profesora, muy agradecida con ella también por todo lo que nos ha enseñado en este tiempo. Bueno, el proyecto se trata de batidos, a nosotros nos tocó batidos amigables y la experiencia es muy bonita porque uno aprende y para emprender y poner tal vez algún propio, un negocio propio. Aquí la idea es que seguir adelante con la propuesta. Correcto, la idea es seguir, a ver, porque hasta ahorita ya vamos a terminar el curso, si Dios quiere, entonces vamos a ver en qué podemos emprender nosotros con algún negocio. La respuesta fue positiva por parte de la población y la intención es seguir trabajando con ellos. Estamos muy contentos porque la respuesta ha sido muy positiva ante la comunidad estudiantil, también para personas externas que han venido a conocer, también ellos quieren conocer lo que es la oferta académica que se ofrece aquí y en el CINDEA está la oferta académica que es en secundaria, que se lleva lo que es, bueno, todas las materias básicas, igual lo que son módulos que son complementarios a estas materias básicas, también se ofrece lo que es primaria y actualmente estamos solamente con el curso de barismo y coctelería, que afortunadamente ha sido un éxito. Esta es la primera vez que se organiza una feria de este tipo, por lo que esperan seguir llevando a cabo este tipo de actividades. Gracias.